...a buscar a preservar y difundir la cultura árabe toda, como una unidad. Comprometida con el otro, reivindicaba los valores y el respeto en cada acción que emprendía. Amiga querida, a menos de un año de tu partida, cada día que pasa, algunas de tus reflexiones me ubican en tiempo y espacio de por qué y para qué estamos en este mundo. La necesidad de colmar de sonrisas aquellos corazones que no han encontrado el rumbo, que piensan demasiado y sienten poco y nada, que no valoran un abrazo, una caricia y un amanecer junto a sus seres queridos. ¿Por qué? ¿Cómo expandimos la conciencia de los seres humanos si no es a través del amor y la sensibilidad volcada a la acción por el otro y por nosotros mismos? Compasión, paz, sensibilidad, armonía de espíritu, todo eso es la esencia de la vida, junto con las pequeñas ocasiones que, como decía Santa Teresa de Lisieux, nos llevan a descubrir la virtud, a practicarla y que, de una vez por todas, entreguemos nuestra propia vida, profundicemos nuestros pensamientos, conectándolos con el alma. Lo más sencillo, lo más simple, ese segundo que representa la eternidad de la vida. Esta noche queremos rendirte homenaje, Nuno y querida, en estas palabras, con este show, que representa solo una parte de todo ese hermoso mundo que es la cultura de nuestros padres, abuelos y tíos. Cultura que queremos llevar a cada rincón de nuestra comunidad, para que puedan sentir al menos un poquito de ese amor que a nosotros nos moviliza y nos une en hacer cosas juntos. Como lo dije alguna vez, vamos a tener que conformarnos con aprender de tus reflexiones escritas, tus vivencias, tus palabras que ya han sido dichas. Me hubiera gustado seguir teniéndote cerca, para aprender juntas y caminar juntos. Nuestro respeto y cariño de siempre para tu familia y un abrazo fuerte, fuerte para vos, amiga, que seguramente seguís velando por quienes más necesitan contención, que nos acompañás desde el cielo. Al menos eso dicen, ¿no? Yo te extraño igual. En fin, te queremos mucho. Sos única y reemplazable. Hasta siempre, Nina Wa, y gracias por tu amistad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.